El Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello realizó este sábado la cuarta jornada científica de gastroenterología, Dr. Sócrates Montas Castillo, una herencia académica en la que especialistas abordaron temas actuales de esta rama de la medicina a los fines de contribuir en la formación de los médicos residentes, como nos cuenta Joana Baez. La doctora Polonia Ataveras, coordinadora de la Residencia de Gastroenterología, señaló que a través del Departamento de Enseñanza e Investigaciones del Hospital Moscoso Puello, estudian todas las enfermedades del hígado, siendo las más frecuentes enfermedades metabólicas, como por ejemplo cirrosis hepáticas. Informó que hasta la fecha han tratado más de 4.000 pacientes con problemas del hígado. Cirrosis ya es una complicación en sí de estas patologías que acabo de mencionar, pero antes del paciente evolucionar a cirrosis, y voy a hablar específicamente del virus de hepatitis C, puede ser asintomático, por eso le pido a la población que acuda a la consulta, que por lo menos se realice un estudio de laboratorio para verificar si ha estado expuesto a este virus, porque puede ser asintomático en el 70-80% de los casos. Una vez ya establecida la enfermedad, una vez que ya el paciente ha sido diagnosticado y que ha cursado un periodo de 20 años que puede estar, repito, asintomático, pues el paciente puede presentar asitis, que no es más que la acumulación de líquido en la barriga, en el abdomen. Resaltó que gracias al Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública se han podido reducir las tasas de esas enfermedades. Nuestros pacientes han reducido esa tasa de lo que es esa infección, que antes no teníamos infección al tratamiento de alto costo que actualmente se le está ofreciendo a nuestros pacientes. Y hoy vamos al camino, vamos con un objetivo conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud de eliminar el virus de la hepatitis C. Y gracias a Dios, repito, nosotros, nuestro hospital, al igual que otros hospitales y guías internacionales donde se tratan estos pacientes con drogas pangenotípicas, nosotros lo tenemos disponible. Alteraciones ostomeotabólicas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, remisión de pacientes con enfermedad de Crohn y terapia nutricional de hepatopatía crónica fueron los temas que expusieron los doctores Donald Abreu, Carmen Santos y Jimmy Brand. Para 4R de Noticias, Joan Naváez.